bueno acá nuestro amigo el medio gonzález y la salud ¿Debería salir wanted a salir? Debería salir de la belleza. ¿Pero ellos lo hacen? No, están acercados para que podamos darles al bebé. ¿Debería cuidarse? Estas cifras si fuiste así. ¿Hace mucho? Sí. ¿Debería mirar qué mujer es? Sí. ¿Debería mirar? ¿Debería mirar? ¡Lucian de Llín! ¿Lucian? ¿Ey si quería mirar? Sí, era mi padre. ¿Me dijeron ya? Sí, él me dijo que me dijeron. el pueblo, a la calle y el pueblo, los pueblo. El pueblo de Dios nos ayudó a hablar de cómo, como se orientará a la iglesia. Entonces percibieron a portero y las personas sin filas, a la iglesia y a la iglesia. Percibieron a la iglesia de la iglesia. Tienen que hablar de Oldería en Naceros. Antes de otras iglesias, encierto nos bringen las que nos ha ocurrido aquí. ¿Por favor, todos mis hijos en salir a la iglesia? Es decir que la iglesia tenía que hablar de allí. Sí, sí, la iglesia tenía que hablar de allí. 7 años muy bien ahí está nuestro amigo está retirando su hija acá del hospital de Curugate excelente